Prognóstico del tiempo para la tarde de hoy, martes 24 de septiembre. La región Caribe puede presentar altas temperaturas en diferentes sectores, salvo el sur del Lago Ajira, norte del Lago Ajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Córdoba y Sucre, donde puede haber lluvias ligeras. El archipiélago de San Andrés espera un resto de día nublado con tiempo seco en la mayor parte del área. Sobre el Pacífico se advierten densas nubes y lluvias que incluso podrían traer lluvias moderadas, a zonas del Cauca, Nariño, occidente de Valle del Cauca y sur del Chocó. En la región andina se prevén lluvias de diferente intensidad sobre Antioquia, norte y occidente de Cundinamarca, Los Santanderes, Eje Cafetero, Tolima y Huila. Aunque en la mayor parte de la Orinoquía se esperan condiciones secas, no se descartan lluvias intensas en áreas de Bichada, oriente de Arauca y Casanaga. Al sur del territorio nacional continuarán las lluvias fuertes en sectores de Guainía, Caquetá, Guaviare y amplios sectores del Piedemonte Amazónico. La capital del país mantendrá las condiciones de cielo nublado con lluvias dispersas y ligeras sobre el oriente, sur y occidente de Bogotá. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Son preocupantes los altos niveles que presenta el río Inírida. Continúan en alerta por incendios forestales en los departamentos de La Guajira, Huila, Caquetá y Putumayo. Hay alarma ante la alta posibilidad de deslizamientos de tierra en Cundinamarca, Boyacá y Cauca. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.